Vamos rápidamente a San Lorenzo, llega el hombre acusado de estafa. Vecinos del barrio de San Pablo están allí furiosos, esperando la llegada de este hombre, que llega así. En este momento, Gabriela está en el lugar haciendo el seguimiento de la gente. Bueno, acá está Germán. Germán, es cierto que le bromas de a tantas personas. ¿Qué querés decir algo? ¡Eres Germán! ¡Una basura! ¡Lle vas a pudrir de la casa! Vamos a descansar, vamos a descansar a esta inquietura. Germán cambia se llama a este joven. ¡Mierda, sobria! Ahí estamos viendo a las víctimas acompañando. ¿Qué pasó? ¿Qué te pone tan molesto? Y la verdad que el último dinero que tenía me sacó el muchacho. ¿Cuánto dinero? Un millón, lo último que tenía. ¿Cómo contactaste con él? Por Facebook. ¿Por Facebook? Sí, por Facebook. ¿Un millón? ¿Qué te dijo? ¿Te mostró una casa? ¿Vos miraste la casa en alguna oportunidad? Me metió en la casa, visto todo. Me mostró como si eras dueño. O sea que vos entraste a la casa. Yo entré a la casa, visto todo. Todo era normal. ¿Estás temblando de los nervios? De los nervios, sí. Si me tocaba, le pegaba. ¿Le pegaba? Sí. A ver, ¿en tu caso también fuiste? Uno de los estafados. Yo soy su primo y el sinvergüenza, lastimosamente, está muy equivocado en la vida porque a muchas personas le perjudicó. Yo soy uno con mi mamá. O sea que vos siendo su primo también te embromó a vos. Sí, como parte de la familia, la aceptamos, le acogimos. Germán, estás escuchando. Hasta tu primo dice que realmente... ¿Querés acercarte, Germán, y dar tu versión? 12 personas dicen que vos le embromaste, que le alquilaste una casa que no era tuya. ¿Qué querés decir al respecto? ¿Querés hablar? No. No querés hablar. Bueno, es la persona Germán Alcidescandia Delgado. Vamos a acercarnos al comisario Rubén Paredes. Comisario, ¿dónde fue prendida esta persona? Bueno, nosotros recibimos una información ayer de que una persona que tenía actitud sospechosa estaba en un hotel. Nosotros no le dimos importancia porque por un hotel pasan muchas personas, ¿verdad? Sí. Pero hoy aparece en la noticia, el dueño del hotel ve la noticia que más o menos le parecía a este sujeto. A la persona que aparecía en los medios de comunicación como el estafador. Sí, entonces nos avisa otra vez de que le parecía a esta persona a la que estaba hospedada. Y entonces nos fuimos, hablamos con él y nos dijo que si pagamos la cuenta, que él da autorización para que le saquemos, ¿verdad? Verificamos y era él y le sacamos. ¿Pagaron la cuenta? Y pagamos la cuenta. ¿Ustedes también fueron embromados? No, no, pero la policía. Pero 150 mil. Pero nuestra idea era solucionar ya que justamente había mucho damnificado de por medio en este caso, ¿verdad? Yo para decir de manera jocosa sencillamente. No, pero hasta su detención le se ha comprovecho, David. Claro, imagínate, hasta su detención. Por eso me decía al comisario, tuvimos que pagar porque eran tantas víctimas. No porque me burle de usted, comisario, sino que sacó justamente a relucir cuántas víctimas acaba queriéndolo agarrotear a él y que a usted también quitándole provecho de la situación, ¿no? Sí, y también porque el dueño del hotel dijo que él no tenía problema, que iba a colaborar, pero solamente saldar la cuenta, más con su misión y el hospedaje. ¿Y qué dice él? ¿Hace cuánto viene operando esta mesa? Dos días tenía, sin abonar. ¿Él tiene antecedentes, comisario? No, no tiene, no tiene antecedentes. Por eso justamente coordiné con la gente de la comisaría, ya que acá se radicó la denuncia a ver si esta persona ya tenía orden de captura, pero en el sistema informático la policía no tenía captura. Vamos a acercarnos a las otras víctimas. Están acá, a ver, de este lado, porque hay muchas víctimas que van, llegan acá hasta la comisaría para que nos hablen, giraron, a ver dónde están. Acá realmente estaban ahí con todo para patotearle a este señor, porque le entregaba llaves, le entregaba también control remoto. Había un contrato, supuestamente, Gaby. Que supuestamente, sí, pero imagínate, 12, vos sabés que mientras estábamos acá, acá hay una señora que se toca el corazón de los nervios, me decía, nos embromó a mí y a mi bebé que está en la panza, ¿no? Y a mi hija. Y sí, nos embromó y, bueno, yo, ganas de romperle la cara a lo que tenía. ¿Ahora qué le diste? Y sí, porque imagínate, todo un sacrificio de toda una vida que venga a quitarme a alguien. ¿Cuál es el que te quitó a vos? Dos millones y algunas pertenencias. ¿Y en tu caso qué tengo de la bronca, de la impotencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando, amor? Porque me cuesta muchísimo conseguir la plata, sinceramente, tuve que ahorrar, buscar y que así un X venga. Yo tengo, como digo, yo hace mucho tenía que salir a la casa y volver a juntar. Yo lo único que pido es que alguien se haga responsable y que pueda devolverme para poder mudarme, porque yo sí tengo que mudarme en el lugar donde estoy ahora. ¿Cuánto tembró, Mabo? Tres millones. Bastante. ¿Vos también la contactaste por las redes sociales? Por las redes sociales. ¿En tu caso cuánto tembró? Un millón y medio. ¿Sí? ¿También por las redes sociales? También las redes sociales. Vamos a acercarnos a la que le embró más plata es a vos, seis millones, ¿no? Así es. ¿Quién te entregó llaves? A mí me entregó llaves, me entregó control, me hizo firmar un contrato, me dio recibo de dinero, todo me dio. Me firmaba con su... ¿Y las llaves que te entregó? ¿Tenés allí? Sí, ninguna abre nada. ¿Pero vos alguna vez viste la casa que ibas a alquilar? Sí, vi, vi. Y estaba alquilado. Alquilado. O sea... ¿Esto no podías ingresar? Claro, porque la historia de él era que había gente dentro de la casa que estaban enojados, que se encapricharon con la casa, que no querían salir. ¿Estas son las llaves que te dio? Estas son las llaves, sí. ¿Probaste vos para ingresar alguna vez? La llave que me entregó anteayer. ¿Probaste para ingresar alguna vez con las mismas? Sí, sí, pero ninguna. Me fui de frente a la casa con el control y no abrió ningún... ¿Y en tu caso, señor? Ella es mi hija. ¿En serio? Sí. ¿Está realmente indignada? Ya, yo no sé qué pensar de este hombre. Yo no sé, porque él se iba a mi casa, era una cosa amable. Me quedé en la luna ayer cuando me dijeron. Acá tenemos todo el recibo de dinero, todo lo que le entregamos a él. Este es el contrato que me dieron, que él me dio, ¿verdad? Que está en nombre de la madre. Y la firma supuesta de su madre. Que es de su mamá. Qué bárbaro. Gaby, ¿cómo hizo este tipo? También estaba la señora con su bebé atender. ¿Ustedes cuándo tenían que mudarse? Sí, nosotros teníamos que mudarnos esta semana. O sea que el día que él se escapó, nosotros ya estábamos esperándole frente a la casa que teníamos que alquilar. ¿Ustedes ya ubicaron la vivienda donde él residía? Sí, ubicábamos, hicimos averiguaciones y todo. Y ni siquiera en el barrio nos dieron información de él. Nadie dijo nada. ¿Vos sabés que estábamos acá? Estas son todas las víctimas. Están así. Que incluso le embromó. ¿Qué es lo que le bromó a ustedes? Y creó una idea de negocios. Y yo iba a entrar como inversionista. ¿Cuál fue la inversión que hicieron? Y una suma considerable de dinero. ¿Son primos hermanos? Somos primos hermanos. ¿No creíste que te iban a embromar? No, porque prácticamente era más que primos, era como hermanos, le abrimos la casa, la puerta de la casa. ¿Mucha plata es la que estaba en juego? Ya no importa la cantidad, acá lo que estaba en juego es... Que le embroma a sus parientes mismos. Claro. Perdón. ¿Qué es lo que explique es lo que se está en juego?